El Teniente de Alcalde y Delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, ha explicado que la Agencia Estatal de Meteorología ha alertado sobre una ola de frío prevista entre este miércoles y el domingo en toda la península y Baleares. Aunque el descenso de temperaturas será más acusado en la mitad norte peninsular, no se descartan heladas en zonas de costa como la nuestra. Además, en el campo de Gibraltar se prevé que sople el poniente, lo que provocará una sensación térmica de frío más acusada. Debido a todo ello, desde Protección Civil de San Roque se recomienda a los vecinos del municipio que tengan en cuenta los consejos que ofrece el 112 ante las olas de frío. En realidad, se trata de usar el sentido común. De todas ellas, Ordóñez quiso incidir en el debido cuidado que hay que tener con las estufas y chimeneas para evitar intoxicaciones. Las recomendaciones del 112 son llevar la ropa adecuada, siendo mejor ponerse varias prendas, una encima de otra, para que circule el aire y así este funcione como aislante, en vez de ponerse una ajustada a la piel. Evitar la entrada de frío en los pulmones. No realizar ejercicios físicos excesivos, ya que el frío no es bueno para la circulación. Cuando se está en familia, llevar siempre medicamentos que requiera algún familiar. Alejar a los niños de estufas y braseros. Para los enfermos de corazón, el frío ejerce una tensión extra, por lo cual no es aconsejable exponerles a ellos por riesgo de ataque cardíaco. En casa, cerrar todo aquello que pueda producir corriente. Tener siempre linternas y velas y evitar la intoxicación producida por braseros de carbón, picón o estufas de leña, carbón o gas, teniendo la precaución de renovar el aire y no permanecer el sitio constantemente cerrado.